Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Oh, 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 oh